No os imagináis la de... Yo no me suelo meter a los mensajes privados de Instagram y, bueno, las notificaciones sí que las veo bastante, pero ayer me metí y tenía como un montón de gente enviándome un vídeo, y era un vídeo de Grefusa, ¿vale? ¿Sabéis Grefusa? Que es que parece coña, pero, bueno, a lo mejor no lo sabéis, lo sabréis todos en realidad. Hay una marca de snacks, de pipas, de, bueno, de diferentes productos que se llama Grefusa. Entonces siempre está la coña de Gref, Grefusa, tal, no sé qué, e hicimos una colaboración juntos hace poco, por la calle, un concurso, tuvimos el lío este de que yo le regalé el Ibai, la Xaibai, y ellos me copiaron la idea, y entonces me enfadé, al final terminamos colaborando juntos, hicimos un vídeo guapo y se solucionó. Bueno, pues me meto ayer a los mds de Instagram y me encuentro a un montón de gente que me envía un vídeo de Grefusa. Y digo, ¿cómo? Digo, ¿qué está pasando? Además es patrocinador de la Kingsley, ¿cierto? Por eso vaya pelo llevo. Buen peluquín. Mucha gente enviándome el vídeo. Y yo digo, ¿qué pasa ahora con Grefusa? En plan, ¿con qué me van a tocar la polla ahora mismo si ya solucionamos la historia? Ya solucionamos nuestro momento juntos, nuestra historia, nuestro enfado. Bueno, total, chicos, lo he visto antes y no me puedo creer que hayan hecho esto. O sea, no me lo puedo creer. Se ve que han sacado unas nuevas pipas, ¿vale? Que son como unas Tijuana. A mí ya sabéis que me gustan muchísimo las pipas, y esto no es ningún secreto, siempre os lo he dicho, las putas Tijuana. Es mi sabor favorito y han sacado unas nuevas pipas. Entonces, atentos a lo que han hecho los locos de la puta cabeza, ¿eh? Atentos, de verdad. He puto alucinado. Vemos esto y nos vamos al chup-chup. Atentos, ¿eh? Mirad. Es que, es que me parece, no os lo vais a creer, ¿eh? O sea, no, no, no. Es que lo veo y me pongo un poquito nervioso. Me pongo un poco tenso. Atentos. Esto es Andorra. Os preguntaréis cómo hemos... No, no, para. Contexto. Esto es Andorra. Esto es Andorra y han enviado a una chica de Grefusa con carteles. Atentos. He llegado hasta aquí porque hemos viajado hasta Andorra con un montón de carteles. Corriendo de aquí para allá empapelando sus calles. No entiendo nada. Y metiéndonos en algún que otro lío. Bien. Todo comenzó cuando desde Grefusa... La zona de las tiendas de Andorra. O sea, todo. O sea, es Andorra. ¿Vale? Y con un cartel que pone Pipas Hot Tijuana edición limitada. Atentos. Decidimos lanzar nuestras nuevas pipas Hot Tijuana. ¿Vale? Las nuevas pipas. Tan picantes que podrían picar hasta los más tijuanáticos. Así que se nos ocurrió la gran idea de ponerlo a prueba. Pero, chavales, 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 que esto es caldea. Que aquí yo voy todos los días al gimnasio. Chicos, que aquí yo voy todos los días al gimnasio. Que esto es caldea. Que Andorra tampoco es muy grande. No hay que ser muy listo para saber dónde... ¿Qué es esto? Esto es caldea. Aquí yo vengo con mi coche. Lo meto en el parking y me voy al gimnasio. ¿Vale? Y estos putos locos de la cabeza... Han enviado... A una señorita. A una chica. A pegar carteles... En caldea por Andorra. Poniendo Gref... Bueno... Algo mío. Algo mío. Mirad. Ponerlo a prueba con el mayor amante de la Tijuana. Tanto es así que eligió su nombre pensando en nosotros. No es... Sí, bueno. Comenme el... 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 El cipotón. Comenme el cipotón, Grefusa. Eligió su nombre pensando en nosotros. Sí. No le pegó un cabezazo al teclado ni fue su primer nombre que le dio la Xbox. No. No. Fue por vosotros. Sí. 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 Fue por vosotros. Ya como no me llamo Gref... Me suda la polla. Ahora soy tan gris. Vais a decir que también me he copiado el nombre, ¿no? Ah, sí. Fue por Grefusa. Sí, chicos. Me estaba comiendo una pipa. Esta es la historia real. Me estaba comiendo una pipa tijuana. Estaba yo comiendo una pipa tijuana. Y dije... Hostia, Grefusa. Me voy a llamar Gref. Me voy a llamar Gref en las redes sociales. Hay que ser cabrones. Ahora soy ten gris. También es una copia, ten gris de Grefusa. También es una copia. Bueno, todavía no estoy entendiendo el vídeo. O sea... ¿Vale? Bueno... ¿Qué coño es esto? Eligio es un hombre pensando en nosotros. Nuestro querido amigo Gref. ¿Y dónde vive Gref? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero se nos está yendo la puta cabeza? ¿Qué se nos está yendo de las putas manos? ¿Qué se han puesto una máscara mía en medio de la calle de Andorra? ¿La chavala esta de Grefusa? ¿Pero qué es esto, chicos? ¿De verdad? ¿Y dónde vive Gref? Pues eso. En Andorra. Donde no se venden. Cuidado, señora. Así que no nos queda otra que emprender un largo camino. Hasta llegar a las tierras de aquel que siempre gana. ¿Qué pone? Gref siempre gana, pero aún no ha probado las Hot Tijuana. Es que qué pollas es esto, tío. Es que qué pollas es esto. ¿Cuándo han pegado estos carteles? Porque yo hoy estaba bajando a Murcia para dar la sorpresa a mis padres. Pero es que yo llego a ir al gimnasio, que voy casi todos los días, y veo un cartel de Gref siempre gana, pero aún no ha probado las Hot Tijuana. Y yo los denuncio. Yo voy a la policía y les meto una denuncia. Digo, ¿qué es esto? Es que no puedo más, ¿eh? Con él, no. Pero lo que sí que hicimos fue campear su segunda casa. Su gimnasio. Todo fuera con tal de hacerle saber que las nuevas chicas de Hot Tijuana existen. ¿Cómo que me han campeado el gimnasio? ¿Pero esto qué es? Pero si me recuerda al típico padre que trae a su hijo de, 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 yo qué sé, de, 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 de San Cugat del Llobregat. Y viene a mi casa y me dice, no, es que estábamos esperando aquí en la puerta a ver si te echabas una foto. Pero que Gref usa más nipeado, chavales. Que dice que me han campeado el gimnasio. Que no me han pillado porque justo he bajado a Murcia para dar una sorpresa a mis padres. ¿Pero esto qué es? Pero se nos está yendo de las putas manos. Por cierto, me acaba de decir Uriol que el chup chup es a las nueve y media, ¿vale? A las nueve y cuarto empiezan cuenta atrás. Bueno, mejor porque me da tiempo a reaccionar a esto. Gref siempre gana pero aún no ha probado las Hot Tijuana. Y lo peor, lo que más me molesta, es que quiero probar las putas pipas. Porque me gustan las Tijuana y tengo curiosidad. Pero, pero ¿cómo que me han campeado el gimnasio? Pero esta gente, ¿qué hace? Hot Tijuana existen y que le picarán mucho. Pero mucho no poder probarlas. O sea, a ver si lo entiendo. ¿Vienes a Andorra? No, primero, me copias el peluche de Ibai Lags. Y se lo regalas a Ibai como si fuera idea tuya, Grefusa. Vale, perfecto. Segundo, dices que mi nombre es por ti. Mentira, yo soy Tengris. Vosotros sois Grefusa. Tercero, ¿vienes a Andorra, pegas carteles en mi gimnasio, me campeas la entrada? ¿Me campeas la entrada del gimnasio? Porque lo dice en el vídeo, hemos campeado su gimnasio. Ni un suscriptor Crazy Frog, ni un suscriptor loco. Y encima ni me envían las putas pipas. Es que si por lo menos me envían una puta bolsa para probar las pipas, me como una en directo y me la pela todo. Nunca mejor dicho, me la pela la pipa. Pero, ¿esto qué es? O sea, ¿qué están haciendo? Se les ha ido de las putas manos. ¿Qué hago yo ahora, chicos? Voy a la policía y digo, no, mira, es que hay una marca que se llama Grefusa. Que ha puesto carteles por la calle y me ha campeado el gimnasio. Yo no me puedo creer este vídeo. ¿Este vídeo real? O sea, ¿esto le ha hecho una marca? ¿En serio? Chicos, tenemos que comprar Grefusa. Grefusa tiene que ser una de mis empresas, como lo veis. Es que hay otro vídeo. Es que hay otro vídeo que es aún más loco. Que Gref es el más tijuanático es algo que todos sabemos. Por eso, Grefusa me ha enviado hasta Andorra para hacerles saber que han lanzado sus nuevas pipas Hot Tijuana. Tan, pero, tan... Pero tanto que habéis venido a Andorra y me habéis campeado el gimnasio, ¿por qué no me habéis dado una puta bolsa de pipas? ¿Por qué no me habéis dado una bolsa? ¿No era más fácil enviarme la bolsa de pipas para probarlo y ya está? En vez de pegar carteles por la calle. Es que yo no estoy entendiendo una mierda. ...picantes que le picará. No poder probarlas. ¿Qué creéis que le picaría más? No ganar. Gref, ¿sabéis dónde está? ¿Alguien ha visto...? ¿Pero qué vas a ver si no me ha visto en su vida esa mujer? ¿Que no me ha visto en su vida esa mujer? Gref, ¿está aquí Gref? ¿No? ¿Qué es esto? No le pica tanto. Está bueno porque al principio es una pipa normal y de pronto como que va subiendo. Mmm... Esto es una pipa. ¿Dónde las encuentro? Gref después de las drogas. Está gigante. ¿Tú crees que Gref se va a picar por no poder probarlas? Y le van a picar cuando las pruebe. Se pica seguro. O por una cosa o por la otra. Hemos venido a posta para decirle que no las va a probar. ¿Qué creéis que le picaría más a Gref? Que le robe... O sea, a ver, es que me cuesta entender esto. Han venido a Andorra, me han campeado el gimnasio, han grabado tres vídeos, han desestabilizado a la población con carteles de dónde está Gref y todo esto para no dejarme probar las pipas. O sea, la idea de esto que ha hecho Grefusa, esto es increíble a nivel de marketing. O sea, me están haciendo enfadarme y ni siquiera me dejan probar las putas pipas. ¿Entendéis? Se han ido a Andorra a campearme el gimnasio y en el vídeo dice, bueno, vamos a picarlo para que no pruebe las pipas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, disculpad, ¿sabéis dónde está The Gref? Igual está en la Kings League. Ahí, ahí vamos. Mira, un chaval, este me conoce. Lo mismo está en la Kings League. En la Kings League de las Kingsleases, de Gerardo Piquetas. Ahí estoy, sí. Ahora vamos al chup chup, a pelearnos con todos. Con un megáfono, chicos, en medio de la avenida de las tiendas. Gref, pruébala. O intenta probarla porque no pueden. ¿Pero que no me dejan probarlas encima? ¡Que vienen a Andorra y ni siquiera me dejan una puta bolsa! Coño, dejadme una bolsita en el gimnasio que voy todos los días y llegaré a Calde y me dirán, oye Gref, han dejado un paquete para ti. ¿Y me dan las pipas? Es que no habéis hecho ni eso. ¿Qué tal algún sitio donde se venda? Y pruébala. ¿Estará Gref en su gimnasio? Pero por Dios, que está la gente ahí bañándose tranquilamente. ¿Qué es esto, chicos? Que está la gente bañándose tranquilamente en Caldea. Que está la gente bañándose tranquilamente en Caldea. Y esta chica está con un megáfono diciendo, ¿sabéis dónde está Gref? Que a mí no me van a dejar volver al gimnasio. O sea, yo cuando vuelva a Caldea, dentro de unos días, es que me van a decir, oye, has provocado que vengan unos locos por aquí preguntando por ti, no puedes venir más a Caldea. Vete a entrenar a tu puta casa. Es que va a pasar eso, os lo digo. El chaval de antes ha dicho, Gref a Grefusa. O sea, ese ha entendido que me he puesto Gref por Grefusa. Me estoy empezando a enfadar bastante. El chaval del gimnasio, que es el gimnasio de Gref, te decís, Gref te va a picar no probar las nuevas pipas Hot Tijuana. Todo eso. ¿Y sabéis cómo se llama Gref en la realidad? Gregorio. Gregorio. ¡Gregorio! Sí, soy Gregorio. Nunca lo había dicho, soy Gregorio. Gregorio Cánovas del Castillo, efectivamente. Oye, ¿alguien sabe dónde está Gref? ¿Gref? ¿Gref? Que Gref es el más tijuanático. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco, estoy loco, estoy loco. Estoy loco. Estoy loco, estoy loco. Estoy loco, estoy loco. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué está pasando? La marca ha enviado a una chica a Andorra a buscarme y a campearme en el gimnasio. Y encima... No, pero es que ahora mismo, o sea, yo no me quiero pelear con ninguna marca, no quiero insultar a nadie, estoy a punto, pero me gustaría cerrar esta puta historia comiéndome una pipa tijuana de estas Hot de su puta madre, una Hot Tijuana, no sé ni cómo se llaman y digo, vale, chavales, y ya está, y cerramos esta historia. Pero es que ni siquiera me han dejado las putas pi... O a lo mejor me las han dejado, pero ha sido justo hoy y yo he bajado a Murcia para dar la sorpresa a mis padres por el Día del Padre. Un segundo, chavales, voy a enviar un audio. Me silencio. Bueno, ¿qué cojones? No me voy a silenciar. Es un audio a mi manager, literal, a mi manager Alex. O sea, es un audio que le voy a enviar en directo real, para que veáis que esto no es coña. Oye, Alex, una cosa, que estoy en directo. A la gente de Grefusa... Piradita, piradita, ¿no? Lo de Andorra, carteles y todo eso. Yo es que tampoco, tampoco quiero, tampoco quiero, no sé, insultarlos en directo ni nada. O sea, no quiero ir a la policía, pero solicito que me manden un putísimo cargamento de pipas hot de estas tijuanáticas y no los denuncio. No, ahora en serio. Al margen de la locura que han hecho, ¿me pueden enviar las putas pipas? Que no sé ni dónde se compra eso. Te prometo que si me las envían, pero rollo que viene alguien ya a traérmelas. Mañana me como una pipa, historia cerrada, y me olvido de que están completamente locos. Pero que me han campeado la puerta del gimnasio, hermano. Que me han campeado la puerta del gimnasio. Que yo porque hoy he venido a Murcia, pero que a lo mejor iba al gimnasio y me los encontraba a esta chica con el cartel. ¿Qué coño pasa? Bueno, a ver si me lo puedes gestionar, tío. Un abrazo. Enhorabuena Grefusa por las pipas realmente buenas. Que no es mi marca. Ojalá fuera mi marca, también te digo. Audio real, ¿eh, chicos? Oye, Alex, una cosa, que estoy en directo. A la JEP y no los denuncio. Está del gimnasio, hermano. Que me han campeado la puerta. Lo mismo me pasa un poco con el audio, pero es que no he entendido esto, chicos. No he entendido esto. No he entendido esto. Lo peor es que ahora quiero probar las putas pipas, tío. Bueno, en fin. Grefusa. O mañana me llega un puto cargamento de esas pipas. O os denuncio a la puta policía por campearme, por doxearme. O sea, han subido un vídeo a las redes diciendo que voy a ese gimnasio que yo no lo había dicho tantas veces. Lo había dicho a veces. Bueno, a ver... Da igual, chicos.